El ser humano es tan frágil, somos tan frágiles, somos tan débiles que en cualquier momento le puede llegar una noticia de estas a tu familia. Tanahidi, ¿en tu familia existe historial de cáncer, algo así? No, mi abuelo creo que tenía cáncer de pulmón, pero ya de grande. Sí. Pero nada más. Nadie con cáncer infantil. No. Cuando te dieron la noticia, tengo entendido que estabas en la HESCU. Sí, pues me acababa de graduar y ya acababa de empezar la universidad. ¿Ya estás en la universidad? Sí. ¡Oye! ¿Y qué estás estudiando? Estoy estudiando negocios internacionales y marketing. Nice. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué queda por hacer en tu vida? Digo, obviamente apenas estás comenzando, tienes 21 añitos, pero este es mi sueño, yo lo quiero lograr, lo voy a hacer. Conocer al feo. Después que me gradué, quiero ir a trabajar para atrás a St. Jude. ¿Quieres regresar? Sí. ¿Te gustó tanto estar ahí que vas a volver ahora como trabajadora? Sí, ayudar, porque ellos me ayudaron bien mucho. ¡Qué bonito! A mí me salvaron la vida y yo quisiera ir a trabajar otra vez allí. Y hacer lo mismo para otras personas. Sí. ¿De dónde eres, mi hija? ¿De dónde son tus papis? De México. ¿Qué parte? Nayarit. Arriba a los coros. Sí. Entonces, ¿ya vivían aquí en Estados Unidos? ¿Fue cuando te empezaste a sentir mal? Sí. ¿Quién lo refiere al hospital St. Jude? ¿Quién les dice, vayan a ese hospital? El doctor, el ortopédico, que hizo el x-ray, él dijo, nosotros no tratamos tumores aquí, pero te puedo recomendar, nos dijo dos hospitales, uno de Arkansas Children's Hospital y St. Jude. Y yo y mi mamá dijimos, pues no sabemos nosotros, usted, qué recomienda. Y él dijo, si fuera mi hijo, yo iría a St. Jude. St. Jude. Y nos tenemos con nosotros a Tanaydi. A los 18 años le detectan un tipo de cáncer en los huesos. Sí. Y hoy ella tiene 21 años de edad. Tres años después está libre de cáncer. Y en la universidad. Qué bonito. ¿Qué te gustaría decirle a toda la gente que nos está escuchando? Y que dicen ellos, no, pues es que eso de convertirme en ángel de esperanza, lo he escuchado varias veces, lo he visto en la tele, pero no me animo. Pues nomás quiero dar las gracias a todas las personas que sí lo han hecho y si no, que lo hagan porque todavía hay muchos niños que están ahí en el hospital y que hay otros en el mundo que no tienen ayuda. Y de verdad, a mí me salvaron la vida todas las personas que ayudan a St. Jude. Y nomás quiero pedir que sigan apoyando para que más niños puedan seguir con su vida y terminar la escuela. Ahora, el Sancho nunca ha parado de hacer estudios para tratar de lograr la cura completa del cáncer. Sí. Por eso tenemos que convertirnos, así como la cara del Pelón y yo, en un ángel de esperanza para estos niños que están en esta terrible batalla. 1-800-998-8432. En este momento, agarra ese teléfono. 1-800-998-8432. Llama ya. 1-800-998-8432. Yo quiero que Tanaydi, por favor, también dé el número de teléfono. Y le digas a toda la gente que se conviertan en ángeles de esperanza y que ayuden a niños como tú. Sí, por favor, llamen a 1-800-998-8432 y conviértanse en ángel de esperanza. ¡Tanaydi, te queremos! Gracias. Thank you. Chavos, estamos aquí con Tanaydi. Ella ya tiene 21 años. A los 18 le detectaron un cáncer en los huesos. Pero mira, gracias al Hospital San Yud y a todos los ángeles de esperanza, así como tú, que te has convertido. Y si no te has convertido, te invitamos a que lo hagas. Pues ella ya está libre de cáncer. A mí me da mucho gusto recibirte aquí en cabina, Tanaydi. Gracias. Felicidades, estás hermosa. Gracias. Fíjate qué bonito. Estaba en la high school cuando le detectaron el cáncer. Después le echa la mano al 100. No le cobran ni un 5. Ni a ella ni a su familia. La curan del cáncer. Y ahora está yendo a la universidad. Marca en este momento 1-800-998-8432. Dios, quiero que tú te conviertas en un ángel de esperanza para que lo hagas a niños así como tú, Anaydi. Y lo mejor de todo es que ya está en la universidad y está estudiando y quiere regresar a trabajar en San Yud. Así de bien te trataron, ¿verdad? Sí. Qué padre. Por eso tienes que hoy convertirte en un ángel de esperanza marcando al 1-800-998-8432 para que muchos niños el día de hoy también se puedan curar de cáncer, así como tú. Gracias. A mí lo que me gusta de ser ángel de esperanza, Tanaydi, es cada mes te va a llegar papeleo, te va a llegar información de los niños de San Yud y te llegan historias diferentes, como por ejemplo la de Tanaydi y lo de muchos otros niños. Y ahí es como tú te puedes sentar con tus hijos y decirles, miren hijos, esto estamos haciendo por la comunidad. Somos ángeles de esperanza todos en esta casa. Ayudamos a los niños de San Yud porque no hay mejor manera que predicar con el ejemplo y ayudar a todos estos niños. A mí me da mucho gusto también ver cómo 20 dólares al mes, 20 dolaritas, ¿en qué te los gastas 20 dólares? En cualquier cosa, en el cafecito, en una comidita. Imagínate, 20 dólares al mes puede ayudar a salvar vidas como la de Tanaydi y la de muchos niños más. Muchas gracias.